Baby Atendeme el teléfono Te hay que tirarte unos pesos Atendé el teléfono Atendé el teléfono Y sonaba ¿Cómo reaccionás vos? ¿Cómo reaccionarías vos? Si en tu casa suena el teléfono Insistentemente Una vez tras otra vez Y atendé, decís hola Y alguien te dice ¿Te puedo decir algo? Sí, ¿qué pasó? Qué lindo que me mirabas, ¿eh? ¿Cómo que dices qué lindo que me mirabas? Cuando nos cruzamos, sí, ¿qué pasó? ¿Te quedaste mirándome? No Sentí que tu mirada penetró en mi corazón Ah, mirá ¿Sentiste lo mismo? ¡Reacciones! Presenta Scotia Bank Tu trabajo habla de vos Tu banco también Abrí tu cuenta sueldo en scotiabank.com.au ¡Ay, ay, 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 ay! Reacciones ¡Ay, ay, ay, ay! Ante situaciones inesperadas ¡Ay, ay, ay, ay! Estas son las reacciones Usted puede ser el próximo ¡Ay, ay, ay, ay! Hola ¿Te puedo decir algo? Sí, ¿quién habla? Sentí que tu mirada penetró en mi corazón ¡Venga, cabrón! ¡Opa! Hola ¿Te puedo decir algo? No ¿Qué lindo que me mirabas, eh? ¿Con quién desea hablar? Cuando nos cruzamos Te quedaste mirándome Me enamoré ¿Te gustó? Me gustó ¿Te gustó o no? ¿Otro? Dale, otro No hacía falta que dijéramos nada No te puedo creer Nos devoramos con la mirada ¿Te gustó? A ese me gustó mucho más Me gustó más Ese más está más Más penetrante Hola ¿Te puedo decir algo? Ay, ay, ay Sí ¿Qué lindo que me mirabas, eh? Me dormí Precioso ¿Me voy a dormir precioso? ¿Te puedo decir algo? Ay, ay, ay Sí ¿Qué lindo que me mirabas, eh? Lo parió Qué cosa divina ¿Te gustó? Cuando nos cruzamos ¿Te quedaste mirándome? Ah, ¿te gustó? Me enamoré de tu mirada Ah, bien, 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 bien Bien, bien, bien ¿Te puedo decir un poema? Acá, hermano Estoy trabajando Vos estoy trabajando No seas boludo Habla Sentí que tu mirada Penetró en mi corazón Ah, ya ¿Sentiste lo mismo? No sé quién habla ¿Te puedo decir un poema? No, no, no Porque no sé No sé ni quién sos Así que, este No hacía falta Que dijéramos nada Papá Nos devoramos con la mirada ¿Te gustó? Sí Por lo menos Tenés sentido el humor Ah Bueno Me alegraste la tarde Que pases bien ¿Con quién hablas? ¿Te puedo decir algo? Decime con quién hablas Qué lindo que me mirabas, eh A ver, para un poquito Salí, salí del camino ¿Con quién? Sos un fuego cuando me mirás Ah Y yo me derrito Pero, ¿sos acá del barrio? ¿Te puedo decir un poema? Decí, no sé, a ver No hacía falta que dijéramos nada Nos devoramos con la mirada ¿Te gustó? Pero, vos no me conocés Seré una gurisa Pero no soy una gurisa Hola Me enamoré de tu mirada Pero uso lente Así que es muy difícil Pero uso lente ¿Te puedo decir un poema? A ver, escucho Tengo una colección de tus miradas Desde la más tímida Hasta esa que me diste entre gemidos Mirá, haceme el favor De dejar de molestar Ay, ay No me gustó Hola ¿Te puedo decir algo? Sí Qué lindo que me mirabas, eh Sí Me enamoré de tu mirada Ay, ¿sentiste lo mismo? No, no sé con quién hablo ¿Te penetré con la mirada? No, no Mientras sea con la mirada No hay problema ¿Te puedo decir un poema? Sí, 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 seguro Si así nos miramos ¿Cómo será cuando nos toquemos? No, no, no Quedate tranquilo Que yo, hombre Por ahora no toque Hola ¿Te puedo decir algo? Sí Qué lindo que me mirabas, eh Ajá, mirá vos Me enamoré de tu mirada Uy, qué bueno ¿Sentiste lo mismo? No, por favor Yo digo que no Hola, ¿qué? ¿Te puedo decir algo? Pero, che, pará No moleste, muchacho ¿Quién habla? Qué lindo que me mirabas, eh ¿Quién habla? Sentí que tu mirada Penetró en mi corazón ¿Quién habla? Epa, ¿sentiste lo mismo? Pará, pará Dejá de correr, muchacho No moleste Haceme el favor Sos un fuego Cuando me mirás Y yo me derrito ¿Ah, sí? Bueno, tú vas a tener Que ser un poco más sólido Entonces ¿Sí? ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Qué lindo que me mirabas Ay, ay, ay No sé qué locos Que me hablan ¿Te puedo decir un poema? Un poema Ay, cara loco Ay, suelto Hola ¿Te puedo decir algo? Sí Qué lindo que me mirabas, eh Yo no sé ni quién sos Yo no sé ni quién sos ¿Te penetré con la mirada? Ay, ay Decime quién sos Sos un fuego cuando me mirás Sos un fuego Y yo me derrito Si no me decís quién sos Mirá, me descontrolás Qué mierda que viene Hola ¿Te puedo decir algo? Ay, 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 ay ¿Quién es? Qué lindo que me mirabas, eh Me enamoré de tu mirada Por favor Andá a dormir en la sierra Me enamoré de tu mirada Mirá, qué bueno ¿Sentiste lo mismo? Sí, la verdad es que yo sé bien Que los ojos míos son potentes, sí ¿Te penetré con la mirada? No, no A mí no me penetraste con la mirada Lo que creo que te penetré fue yo Hola Pasó una tarde loca Pasó una tarde loca Y bien prendo la radio Y bien prendo la radio Nos vamos a la pausa Cuatro participantes en treinta personajes Luego de la pausa Ponía la palabra personajes al ciento uno siete Personajes al ciento uno siete Personajes al ciento uno siete Dale ahora que hacemos el sorteo luego, eh Cuatro participantes Y si te querés ganar un fin de semana en Posada del siglo XIX Posada al ciento uno siete Posada al ciento uno siete Hacemos el sorteo Dos cuatrocientos ocho dos tres cinco Y al dos cuatrocientos ocho dos tres cinco Seguí la frase de hoy Querida selección Hoy Querida selección Hoy En un fin de semana en Posada del siglo XIX